Muchachos, vamos a hablar de números, números de las batallas. He visto un hilo que está por ahí bastante interesante, que os voy a mostrar. Aquí tenemos top batallas más vistas de FMS por liga y temporada. Lo hace Highscore, el hilo. Nada, esta información es recopilada desde el canal de Urban en YouTube. Solo contó las batallas de FMS, oficiales y exhibición. Y eso, que le demos like y rd. Bueno, yo estoy haciendo un vídeo, papá, tú sabes. Temporada 2017-2018, FMS España, Arkano vs. Blanc, jornada 9, 2.5 millones. El famoso beso, la número 54 más vista de la historia. Ahora 2017-2018, primera temporada de FMS. Luego, 2018-2019, tenemos FMS Argentina, con su batalla más vista de la historia, que es el Wos Trueno. Sí, también es verdad que era época de Bonanza, en el Freezer, que pin, que pam. Pero, esta batalla yo creo que la gente la seguirá reproduciendo a día de hoy. Porque es Wos y porque es Trueno. La número 1, 30 millones. Estamos hablando solo de Urban, no contamos las batallas de República, recuerden. Y luego, otra que fue muy vista, que fue la más vista de FMS España, fue el Chuty Zasco. Jornada 4, 1.8 millones. Esta fue la de Zasco Master, se llama este memo, si no. Acaba la primaria del Master, hablamos luego, si no. Luego, temporada 2019, ya con la incorporación de Chile y México, tenemos, bueno, primera instancia, la número 3 más vista de la historia de FMS, en global, es el Trueno Cacha, con 19 millones de visitas, que tampoco es una gran batalla, que yo recuerdo. O sea, una batalla más bien de nombre, fíjate, ¿no? Como, es que tengo como la sensación de que antes las batallas no eran tan, 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 tan buenas, no había tanto, tanto, tanto nivel, pero eran mucho más carimáticas, mucho más atractivas y como que entretenían mucho más a la gente, ¿no? Ahí estaría. 19 millones de visitas, que se dice pronto, hemos dicho 30 millones de visitas como si fuera nada, pero locura. De FMS España, por razones obvias, la número 18, que yo imagino que este Chuty Bennett de la jornada 9, con más de 7 millones de visitas, es la número 18 de todas las FMS y probablemente la batalla más vista de FMS España. Luego, FMS México, esta es muy buena batalla, ¿eh? O sea, qué espectáculo, show, nivel, rimas, sangre sucia, show, hay de todo. Es el Asesino vs Jack Adrenalina de la jornada 9. 4,7 millones, la número 29 más vista de la historia. Muy bien, ¿eh? Y de FMS Chile tenemos el menor vs Kaiser, que esta es la de los seguidores de Afganistán, ¿no? 2.3 millones, número 60 más vista de la historia. Proseguimos, nos vamos a la temporada 2019 con FMS Internacional. En la jornada internacional Stigma Kaiser, 18 millones, la cuarta, ¿eh? Qué random, ¿en verdad? Que esta batalla, a priori, parecía una batalla de relleno, una batalla más sin trascendencia ni nada, y se terminó convirtiendo en un batallón con dos tíos que, bueno, iban un poco de tapado, sobre todo Stigma, ¿no? Y este Stigma vs Kaiser tuvo 18 millones y fue la cuarta más vista de la historia de FMS. Que es muy buena batalla, pero claro, la gente que lo estaba viendo en mi video en directo era un poco como, bueno, la batalla es para salirse a fumar. Y luego nada que ver. Batallote por todo lo alto. Luego, otra muy buena batalla que fue en la gran final, la más vista de esa FMS Internacional, fue el RC Asesino, 10 millones de visitas, número 13. Batallote. La verdad, una de las mejores cosas que nos ha dejado hacer el freestyle. Y ya vamos con la temporada, puerta cerrada, la 2021, FMS Argentina, Zaina vs Tiago. Esto, batalla de exhibición, si no me equivoco. 5 millones de visitas, la número 27 más vista. BNTRC, Leyendas Urbanas. Aquí ya se nota un... O sea, aquí ya se nota una bajada pronunciada, en verdad, ¿eh? O sea, tú fíjate que se mantenían con los millones de visitas, pero el BNTRC, que es un batallote y ocurrido en Leyendas Urbanas, que ha sido súper viral, con la pandemia por el medio, la cuarentena y todo, 3.3 millones, la 42 del mundo. Tú fíjate que el Chuty Bennett ya tenía 7.1, y el Arcano Blon, 2.5. Te hablo solo de España, por no hablarte de Argentina. Ya es que eso es incomparable, ¿no? Así que no sé, ¿eh? Podría tener más visitas, en verdad, para lo que es. Nos vamos a FMS Perú, Necro vs Jace, jornada 9, 1.2 millones. La número 107, ya en plan... Ya cuanto más nos adentramos más hacia este tiempo, hasta la época, ya como que son más para allá, ¿no? Más atrás en el top. Si es más lejos, mira, el Arcano vs Raptor. Jornada 7, no pilla ni medio millón de visitas. La 306 más vista. FMS Chile, ya ni te cuento. J, Neo, Meta, que esto fue una batalla de exhibición encima que luego les sirvió para incorporarse en FMS Chile. 400.000 visitas, la 374 más vista. Y nos vamos a la jornada internacional, donde tenemos la gran final, Asesino Papo, que esto es un batallón, y pilla, a priori solo, que se entienda el solo, 2 millones de visitas, que esto tenía que haber pillado mucho más. Y en la fase de grupos, el Necro vs Gacir, que Gacir es una felpa increíble, o sea, muy loco. 173 el puesto. No llega ni a un millón. O sea, aquí ya se nota como que las batallas están cayendo lentamente, pero están cayendo. Porque, coño, si la más vista es 2.1 millones, cuando en la otra internacional, en la fase previa de clasificación, ya tienes una de 18 millones, pero esto, bueno, puede ser un animal raro, ¿no? Porque es la número 4 más vista de la historia de FMS, pero la gran final tiene 10 millones, el RC Asesino, y un Asesino Papo, que a priori es mejor batalla, por nombre, Solt pilla 2. Bajan 8 millones. Aquí falla algo. Encima, Papo, argentino de por medio. Aquí falla algo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, tenemos la temporada anterior, ¿no? Sí. Esta es la temporada anterior, ¿no? Porque todavía nos falta llegar a la última. La temporada anterior tenemos en la 21-23, FMS Argentina, Mecha Papo, jornada 2, por el tema de lo de la novia de Mecha, que tal, 2.2 millones, que no está mal, pero esto en su momento hubiese tenido un montón. Loquillo Balleste, por el tema Loquillo, 1.8. Necro versus Estoy locazo, que es Jace, 1.5 millones, por el tema de la máscara, que si no, pailas. FMS, el B1 versus Lobo, por Lobo López, Franco Escamilla, 1.3, pero no por otra cosa. El Gacir Chuti, porque se estaban jugando el campeonato, solo 1.2. Tú ponte que el Chuti versus Benet tuvo 7 millones, jugándose el título. Una caída, brother. Hermano, pero en picado. Y el menor meta, pues bueno, no llega ni al millón. 700.000 visitas. Vamos a la internacional, Larry Loquillo, 1.7 millones, por el efecto Loquillo. Y además verlo así como una especie de dramaturgo, ¿no? Larry Loquillo, playoff, Loquillo versus Teorema, un poco lo mismo por el efecto Loquillo. Y la gran final, luego este pari versus Bihai, que fue de esta buena batalla, pero se encendió tarde, no llega ni al millón. Y ya pues llegamos a la decadencia prácticamente total de las batallas y la certificación de los números que han bajado un montón, ¿no? En FMS, como tal, digamos que la batalla más vista de momento es un Jace Dani que no llega ni al millón. Una batalla de exhibición, sin más, sin prácticamente nada destacable, no llega ni al millón, pero por los nombres, está ahí, ahí. Luego, en FMS Caribe, meta versus Aldair, jornada 2, que el meta versus Aldair, pues tiene el minuto de meta, ¿no? Un poquito más. Sin más. O sea, en FMS Caribe también te digo que es la única que está como carrileando prácticamente todas las visitas. Chuty versus Sweet Pain, jornada 3, 400.000 views, porque es un Chuty Sweet Pain, pero que claro, no son unos números increíbles. Y FMS Colombia, una vez más, el efecto loquillo, que se queda en 400.000 en una buena batalla con Iron. Luego, en Perú, Necros Cacha, 368.000, también una batalla sin más. Kaiser versus Lobo López, por el tema de Lobo López y tal, que además esto es un tongazo en toda regla, 300.000 visitas. FMS Argentina, Mecha Réplica es la más vista y se acaba de hacer y es una batalla de exhibición, 300.000. Y en FMS el menor versus Acertijo, pero el regreso del menor, tal, además contra Acertijo, pero no llega ni a las 300.000 visitas. O sea, tú ves el panorama y es un poco desolador la caída en views del freestyle y es preocupante, ¿no? Que hemos pasado de 30 millones, 2.5, o sea, de hablar de millones, o sea, tú fíjate que en los primeros años estás hablando de millones, de muchos millones, pam, 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 hasta que llegas a nuestros tiempos y ya dejas de hablar de millones. Es raro que el Larry Loquillo pillara 1.7. Que sí, que hay otras tendencias de consumo, TikTok, tal, no sé qué, pero ya la gente no está viendo batallas como antes. Ya no hay millones y millones de personas mirando las batallas. Entonces, algo hay que hacer para cambiar este rumbo porque, joder, para mí me preocupa. Me preocupa bastante que ahora hablemos de cientos de miles con tontos, antes hablamos de decenas de millones. Aquí ha pasado, ¿no? Pero bueno, interesante el hilo, da para análisis, da para pensar y da para reflexionar muchas cosas que estamos haciendo mal dentro del freester. Así que, nada más. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, entrenar el programa de la cara y luego en los siguientes vídeos. Se despide, Rodrigo Quesada. Paz.